El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga votó esta mañana en el Liceo Nº 5 de Paisandú. Lo hizo a media mañana en el circuito Nº 9. Larrañaga, antes de viajar a Montevideo de regreso, habló sobre la interna del Partido Nacional. Yo he dicho todo lo que he tenido que decir. Todo. He sido claro. Ustedes me conocen bien en Paisandú. Saben bien de que yo no ando diciendo gre gre para decir Gregorio. Yo llamo a las cosas por su nombre. Ahora, mañana es mañana.